hola y muy buenas tardes pescadictos bienvenidos una vez más a vuestro canal de pesca amazuelas fly fishing vamos a montar en esta ocasión un perdigón atractor un perdigón que contiene mucho brillo para pescar en aguas tomadas para pescar esos días nublados esas truchas que no están tan recelosas que no tienen tanta presión de pesca y bueno pues al final esos días que no tenemos picada ninguna que dices joder es que no me pican es que no me pican pues al final recurrimos a cosas de éstas y acabamos intentando solventar la papeleta de esa manera así que nada vamos al lío con él no nos entretenemos más y comenzamos calzando la bola como siempre mientras hablamos un poquito de del tema del canal ya podéis ir viendo que poco a poco seguimos y seguimos creciendo lo cual nos agrada vemos que hay muchísima gente que ve los vídeos y bueno pues a ver si la gente se va animando y cree que el canal merece la pena y seguimos creciendo en el número de suscriptores porque como os dije con anterioridad a ver si podemos ir incorporando cositas y hacer más cosas a medida que vayamos creciendo a medida que nuestra comunidad vaya siendo mayor vale yo creo que el canal merece mucho la pena y bueno en ello estamos invirtiendo tiempo y desearos que que podáis crecer vosotros y probar las cosas que estamos aquí haciendo y aprender con nosotros vale bueno para las colas una vez más riñonada riñonada gallo de león unas fibras y colocamos las colas de nuestro perdí ahí las vamos tirando a medida que nos guste ahí nada deciros que que estamos realizando montajes que pescan muy bien que sólo tenéis que animaros a a probarles vosotros mismos y que lo hagáis que cualquier duda que tengáis comentario abajo intentaremos solventarla y bueno podemos charlar un ratito sobre lo que más nos gusta que al fin y al cabo es la pesca con mosca vale nada mirad para el cuerpo voy a utilizar un trozo de una de una lámina plástica y con él vamos a hacer el cuerpo es una lámina muy llamativa lo que buscamos aquí son láminas muy llamativas o materiales muy llamativos para que no pase desapercibido a ojos de la trucha en esas condiciones de de poca luz de aguas muy tomadas bueno o peces directamente no muy recelosos que no estén muy castigados por la presión pesquera bueno eso es lo que andamos buscando voy haciendo un poco de de cono al asunto como hacemos siempre y nada pues retomando el tema de los suscriptores de los likes de las visualizaciones etcétera pues nada como ya os dije a ver si podemos crecer y y seguimos siendo cada vez más gente en esta en esta comunidad y vamos vamos haciendo algún sorteillo algún regalo o algún suscriptor vale según nos vaya nos vayan cayendo las cosas así que nada chicos hemos hecho ya esta conicidad vamos a proceder a hacer el cuerpo mirad ahí vamos haciendo el cuerpo de la ninfa como veis no monto las vueltas simplemente las las voy dando poco a poco hasta ahí vale vamos a retirar la lámina nos dará para hacer otros tres o cuatro y vamos a rematar ahí con una bufanda roja detrás de la bola vale ahí la tenemos vamos a aplicar una gotita de ciano aquí al al tinser en otras ocasiones para que no patine y le damos en su sitio en el sitio correcto ahí está le pillamos con la seda de montaje retiramos este tinser y vamos a aplicar un poco de ciano en la seda para terminar nada deciros que que más os puedo contar de este perdí pues poco más que vais a ver ahora cuando le pueda mover cuando le barnicemos los los brillos que saca los cambios de tonalidad que tiene y bueno pues recordar que el perdigón no baja no baja por la corriente de una forma estática sino que se va moviendo con una piedra con la corriente pues bueno o tirón nuestro de la caña se va moviendo se va moviendo y la trucha al final pues percibe esa variación de colores la da al ojo y las hace hace que lo tomen bueno pues vamos a vamos a barnizarla es el último paso que nos queda barnizarla así que al lío bueno ya veis estos días de invierno que está haciendo malo bueno pues aquí estamos al torno los ratos que podemos y nada pues encantados de pasarles junto a vosotros y mostrando pues algunos montajes que creo que son interesantes y que os pueden ayudar sobre todo a la gente que comenzáis nada le damos un poco luz ultravioleta y bueno pues hemos metido una serie de montajes de perdigón seguidos bueno pues si les hemos montado porque vemos que tienen aceptación que la gente está deseosa de verlo y bueno pues nos gustaría también que se animasen lo mismo por los montajes del lago pero bueno el lago se ve que de momento en España es para un público más reducido y no tiene la misma la misma visualización y el mismo interés bueno pues ahí tenemos el perdi que le hemos terminado ya veis que se hacen rápidos en estos casos y nada mirad esta es la forma en la que queda no sé si en el vídeo como os digo siempre lo podréis captar queda pues un tono azulado con brillos que son pues un poco fusia dorados ¿vale? rosáceo, violeta eso es lo que está sacando según le voy pasando un poco verdoso nada, una pasada, una pasada esto a ojos de la trucha cuando estamos buscando esa efectividad pues ahí lo tenemos no pasa desapercibida ¿eh? esto es como cuando salimos a la discoteca y nos ponen las luces ultravioleta y el que va de blanco resalta sobre el resto pues venga animaros a montarle y nos vemos en otro vídeo amigos ¡Chao!